Iniciaron las obras de construcción del laboratorio Energy Lab Latam, una iniciativa pionera y de alcance internacional con un importante aporte de tecnología de empresas vallecaucanas, recursos de la gobernación del valle y ecopetrol y la participación activa y directa de la academia en busca de convertir el departamento en un líder en la transición energética de la mano de la innovación. Este va a ser un impulso inmenso para todos esos emprendedores, para todas esas empresas que prestan el servicio de energía, pero que por sobre todo ahora tenemos que emigrar a las energías renovables. La fuente de alta corriente que es el alma del laboratorio que se va a construir se hizo totalmente aquí con tecnología vallecaucana, una empresa que se llama IGT con acompañamiento de la Universidad del Valle. El complejo tendrá la apuesta de seguir mejorando la competitividad del sector eléctrico con 13 laboratorios, con capacidad de certificar todas las tecnologías de la transición energética. Porque en este laboratorio vamos nosotros incluso a poder hacer pruebas y certificaciones de componentes de elementos de energía solar fotovoltaica. El laboratorio Energy Lab Platam es una muestra más de los avances de la unión de lo público, la empresa privada y la academia en la gobernanza colaborativa que de la mano de la ciencia y la tecnología logra la transformación social en el Valle del Cauca.